Hola, qué tal a todos y bienvenidos de vuelta al canal, soy Testro. En este nuevo vídeo del ARK vamos a estar viendo cómo domar y domesticar el Argentavis. En esta ocasión estoy dando una vuelta por el Pico Rojo, esta montañita que está muy cerca del Bosque Rojo, y estoy buscando un Argentavis que tenga un nivel respetable. A tomar en cuenta es la primera vez que voy a domar un Argentavis, entonces el juego como es progresivo no me va a mostrar un Argentavis por ejemplo de nivel 130, me va a dar una opción mucho más baja, vamos a andar en como un máximo nivel 30 que sería excesivo pero es lo que más o menos podría parecer. Así que vamos a ver qué encontramos. Como lo digo en todos mis vídeos de ARK de domesticación, hay tres factores a tomar en cuenta. El primero es, cómo vamos a inmovilizar el animal y si es necesario. El segundo, con qué tenemos que alimentarlo. Y tercero, con qué vamos a mantener esa inconsciencia para que nos de tiempo de domesticarlo. En este caso, la forma más eficiente de detener al Argentavis para poder dormirlo, es usar lo que se llama una caja de tameo. En este caso es una especie de jaula para voladores que nos va a servir para mantener al animal en un lugar restringido. Actualmente estoy trabajando en un vídeo para mostrar las diferentes cajas que he utilizado hasta ahora y si te interesa realmente que lo publique, por favor deja el comentario abajo. Lo segundo es la alimentación y la comida preferida del Argentavis en este caso son las croquetas de este gosaurio o pienso de este gosaurio, depende de la versión que estén jugando. Lo que le sigue es el cordero y lo que le sigue al cordero es la carne de primera calidad y por último, la carne común. En mi caso, cuando lo atrape voy a ver si consigo carne de primera calidad o carne común para poder hacer esto y les voy a explicar la técnica que utilice un poquito más adelante. El tercer factor a tomar en cuenta es con qué vamos a mantener la inconsciencia del Argentavis y hay una cosa que hay que ver acá, que el Argentavis tiene una barra de inconsciencia que baja bastante lento. Por ende, si tenemos narcóticos o narcoberris, nos va a servir para mantener un poquito más tiempo de inconsciencia en el animal. En este caso encontramos un nivel 18 que dentro de todo es bastante lindo, se podría decir, y vamos a intentar llamar su atención. A tomar en cuenta una cosa, el Argentavis parece que tiene la visión un poco corta, así que para llamar su atención tenemos que pasar muy cerca. No necesariamente tenemos que atacarlo, pero tenemos que pasarle bastante cerca para que nos vea y nos persiga. Mucho muy importante es que mantengan el Argentavis siempre muy pegado a ustedes. Chequeen si el animal todavía los sigue constantemente, porque es muy posible que cambie de rumbo y trate de aterrizar para descansar un poco. En esta ocasión ocurre que el Argentavis estaba un poco lejos de mi caja de domesticación, así que en el trayecto se cansó y aterrizó, para la mala suerte que aterrizó sobre una jauría de hienas, las cuales lo atacaron. Y una de las cosas que tiene el Argentavis es que es muy vengativo y aunque esté muy lastimado va a seguir atacando a sus enemigos. El resultado de eso fue que mataron al Argentavis que quería domesticar. Por lo tanto tuve que ponerme a buscar otro. La idea era en sí tener mi primer Argentavis y tener la posibilidad de poder grabarlo para este vídeo. Así que me puse a buscar otro, enseguida lo conseguí, pero bueno este era un nivel un poco más bajo, un nivel 12, lo cual también sirve para la demostración. Les repito, al igual que antes, mantengan siempre el animal atrás de ustedes para que los siga directamente. El Argentavis no va a seguir el trayecto que ustedes están teniendo, sino que siempre va a buscar la línea directa o una línea recta hacia ustedes. Entonces, al pasar por el portón de la caja, ustedes tienen que tener a Argentavis pegado en su espalda para que los siga por el mismo portón, obviamente. Si no hacen eso, les va a pasar lo mismo que me pasó a mí, que el Argentavis quedó un poco más atrás y cuando yo me elevé para poder escapar, él se quedó trabado en la parte de arriba de la caja. Pero si pasa esto, no se preocupen. Lo único que tienen que hacer es volver a llamar la atención del Argentavis y guiarlo hacia el portón. Una vez que logran que los siga dentro de esta caja, tienen que apurarse, dar la vuelta y cerrar el portón para poder empezar la parte de dormir al animal. Los Argentavis de nivel alto son bastante resistentes al daño. El tema está en que los que son bajos como este, que es un nivel 12, son bastante débiles, y al usar un rifle, como es mi caso, con dardos tranquilizantes, le puedo hacer mucho daño. Así que después de dos o tres dardos, tengo que empezar a espaciar los disparos porque podría matarlo. Cosa que va a pasarles si no tienen cuidado. Recuerden, como en la mayoría de los animales, los disparos a la cabeza hacen más daño o en este caso son más efectivos. Una vez que lo tenemos dormido, empieza la segunda parte. Acá es donde les voy a explicar la estrategia que utilicé para poder domesticarlo más rápido sin tener que andar poniendo tanta carne ni tampoco alimento que todavía no puedo producir, como las croquetas de Stegosauria. Cuando no tienen la comida favorita del animal que quieren domar y domesticar, lo mejor que pueden hacer es tratar de conseguir lo menos favorito que come, o en todo caso lo básico que come, como en este caso el Argentavis es carnívoro, la carne cruda le va a venir bien. Pero solamente si lo hambreamos antes. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tener que dejar que la barra de comida baje por lo menos hasta la mitad. Y eso justamente en el Argentavis va a tomar muchas horas porque la barra de inconsciencia baja muy lento. Así que por el momento lo que hago es dejar los narcóticos en el animal para usarlos más tarde e irme a buscar comida a mi campamento más cercano o ir a cazar como en este caso hice unos cuantos Stegosaurios que estaban por la zona. Pasaron 20 horas para que la barra de comida que originalmente estaba en 2200 baje a 1200 casi la mitad. Es en este momento que recién voy a ponerle comida. Obviamente en el medio de estas 20 horas estuve dándole narcóticos para que se mantenga su barra de inconsciencia. Y lo que voy a usar para alimentarlo va a ser carne cruda común. Y así utilizando esta técnica tenemos un Argentavis domesticado bastante rápido entre comillas. Tomen en cuenta que una de las razones de éxito para tener domado y domesticado este animal es tenerlo encerrado en la jaula ya que está apartado de otros privadores de la zona. De esta manera nosotros mismos también estamos protegidos de predadores mientras alimentamos o mantenemos la inconsciencia del animal. Esta técnica de hambrear al animal antes de darle la comida para domesticarlo también les da la posibilidad de tener un alto porcentaje en la efectividad de la doma lo que se ve reflejado en la cantidad de niveles que sube en el momento que termina de ser domesticado. Ahora voy a pasar a contarles las características más importantes que tiene el Argentavis como para que ustedes se interesen en domesticarlo. Recuerden que el Ark es un juego progresivo por ende si ustedes no domestican este Argentavis es muy difícil que puedan encontrar un volador mejor como el Quetzal si primero ustedes no domestican este animal. Recordemos que el Quetzal es el rey de los cielos en este juego así que es al cual tenemos que apuntar en el futuro. Otra de las cosas importantes del Argentavis a tomar en cuenta es que puede cargar muchísimo peso. Tiene mucha energía no importa el nivel que tenga. Obviamente mientras más alto sea el nivel más energía y más peso puede cargar. Esto incluye que puede cargar a compañeros que tenga en el campamento. Si tenemos buenos farmeadores como el Doedicurus o el Anquilosaurio o el Castoroide, el Argentavis puede llevarlos a donde ustedes quieran. Y por lo que puede cargar, ustedes pueden llevar mucho metal, mucho cristal, mucha obsidiana, mucha piedra también. Y no sólo puede transportar con sus garras a otros animales sino también a animales pequeños con su pico. Por eso y otras cuantas cosas más, el Argentavis es el volador por excelencia para los jugadores de nivel bajo que necesiten más recursos y no los tengan en la zona donde ellos están. Mi recomendación obviamente es que puedan capturar el nivel más alto que encuentren y que lo leveleen. Con el tiempo obviamente van a conseguir Argentavis de un nivel mayor y tal vez más lindos o atractivos que les gustaría domesticar. Esto fue todo y recuerden, si hay alguna guía que les gustaría que publique, por favor dejen su comentario abajo para ver si puedo ayudarlos en eso. ¡Hasta la próxima! Si te gustó el vídeo dale like y compartilo. Podés suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo o una transmisión en vivo. Podés seguirnos en las redes también, Instagram y Facebook como Destro.CG y Twitter como Destro-CG.